¡Vamos! 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 ¡Y va! ¡Vamos, actions! ¡Vamos! 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 ... pero... ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡No juegas adelante de la pelota, dale! ¡Bien, tú! ¡Bien, tu! ¡Dale, tío ahí, eh! ¡Pol! ¡Aquí, Sohnanti, seguílo! ¡Eso! ¡Juego! 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 ¡Listo! 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 Pero la puya de la cara, la Tencho. No le saca la cara de un cofazo. ¡Claro! 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 ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Fuera. Dale, calo. Dale, calo. ¡Fuera! 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 Pará que no encuentras me digo boludo ¿Dónde está? ¿Los estamos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Re tarde! Bueno, escuchaste amigo, la boludeando Te digo, guarda Pablo ¡Para! ¡Bien, lo voy a pasar! ¡No no! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Otro lado! ¡Vamos! ¡Sócalo! ¡Juego! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Tomate! ¡Mogale! ¡Mogale! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Qué pasa! ¡Bien! ¡Au! ¡Sí, arriba! ¡¿Siri? ¡El ámbito! ¡Sí, irá! ¡Eh! ¡Ey! ¡Pero, lleno! ¡Fuera! ¡Derecha, la mano! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Ese es el tema! ¡Ese es el tema! ¡Vamos! A la gran, ¿no? A la gran. A la gran, a la gran, a la gran. 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 A la gran. A la gran, 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 a la gran, a la gran. A la gran, a la gran. A la gran, a la gran. ¡Gracias! 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 ¡Bien Ignacio! ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Fue, que nada más tiempo, ges! ¡Fue, que nada más tiempo, juez! ¡Fue! ¡Ale! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Vale, vale, vale! ¡Feliz! Sin ganas ¡Ponele algo! ¡Ponele ganas! ¡Bateo! ¡Bateo! ¡Perfecto! ¡Bateo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 vamos. ¡Venora! 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 ¡Apágense! ¡Venora! ¡Dale. Ahí no dejan, pichón, ahí no dejan Si empatamos que pasa ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Vamos allá, Manuel! ¡A la que sea, dale! ¡Dale, que pasa! ¡Dale, que pasa! ¡Dale! ¡Faco, pasame yo! ¡Faco! ¡Faco! Y al fin, padre, que pasa, dale! ¡Chan! ¡Chan! ¡Gol! ¡No smataste! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Para se muerda! ¡Para que se apura! ¡Para que se apura! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Aquí! 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 ¡Dale! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Dale que vueltas la vuelta! Vuelvo para atrás. ¡Este es un taxi! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias, Rata! ¡Gracias! ¡Miren por pedazos! ¡Deja de joder! ¡Está para allá! ¡Miren por pedazos! ¡Vamos por aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Arriba! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡No lo puedo abrir así, loco! ¡Eh! 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 ¡Toma, pa! ¡Animal! ¡Aquí se juega, papá! Te vas a dejar guiar por los gritos, ahí vienen gritando, todo para que te cobren falta. Ahora fíjate, levantan la cabeza, se ve que no se va a poner la tarjeta, se pone como sin nada. ¡Metete turco, venid! ¡Venid a pedirle turco! ¿Sabes ese cheque que quitaban como si fuese que se le había roto algo? Levantaban la cabeza, como vio que el corazón se levantaba y no se ni nada. ¡Paraja! ¡Venid un montón! ¡Dale, llevan diez! ¡Dale, fue! ¡Fue! 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 ¡Fue ¡Vamos! 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 Siempre es mucho más difícil ¡Viva! ¡Viva! ¡ Medium! ¡ Medium! ¡ Medium! ¡ Medium! ¡ Medium! ¡ Medium! ¡ Das ist SuccessF resistent! ¡No te pasa! ¡Buenas! ¡Opción! 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 ¡Vamos ahí! ¡Bien, начintoc! ¡Bien, marchito! ¡Volvéis, papi! ¡Dale, fe! ¡Dale, fe! ¡Dale, poche! ¡Dale, fe! ¡Dale, poche! ¡Un poquito más! ¡Opción! ¡Opción para el otro! ¡Dale! ¡Siempre para el otro! ¡Dale, pochito! ¡Santi, santi, santi! ¡Dale, fe! ¡Por el otro! ¡Vamos ahí! ¡Por el otro! ¡Por el otro! ¡Pero, fe! ¡Por el otro! ¡Vamos ahí! ¡Dale, pato! ¡Dale, pato! ¡Vamos! ¡Vamos, Montes! ¡Mirante a los acá, a los gristes, boludo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Sate! 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 ¡Va la vuelta! ¡Va la vuelta! ¡Fala! ¡Va la vuelta! ¡Ataquealo! ¡Atacalo! ¡Ve! ¡P威cha! ¡Eh! ¡Ha! ¡Zé! ¡A la Fairna! ¡Ve, Twelve! ¡Terminado! ¡Porto al Seba! ¡Prega! ¡Porto al Seba! ¡Porto al Seba! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Bien! ¡Bien! La chata. ¡Otro! ¡Ehhh! 7-8. ¡Bol! ¡Falcales! ¡Dale! ¡Eh, muchachos, dale, viejo, eh! ¡Pipe, dale, último esfuerzo! ¡Vamos todos, sí! ¡Todos, por favor! ¡Todos, Pipe! ¡Curren todos, Pipe! ¡Ven todos, hermanos! ¡Salti lo último, eh! ¡Salti lo último! ¡Eh, no regalamos nada, eh! ¡Dale, eh! ¡Vamos, Pipe! ¡Pipe, no me hicieron esta! ¡Salti lo último! ¡Encima, ya, joder! ¡Encima! ¡Vamos, tenés un poco de venido, niños! ¡Vamos, tenés un poco de venido! ¡Vamos, tenés un poco venido! ¡Vamos, goto! ¡Vamos, goto! ¡Jerry, cuántas pegadas! ¡Listro! ¡Joder, jugué! ¡Salti lo último! ¡Salti lo último! ¡Salti, palo, palo! ¡Salti lo último! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias, profesor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, profesor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!